Música Queridos hermanos y amigos, me da mucho gusto saludarles en esta festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre, día muy importante y de mucha trascendencia en México y en todos los lugares donde veneramos a la Santísima Virgen de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe que quiso quedarse como madre en el Tepeyac para todos los mexicanos y para todos aquellos que la acepten como madre en el pueblo latinoamericano y en la Iglesia Universal. Hoy los invito para que recordemos, María la Morenita del Tepeyac sigue ofreciéndonos su presencia maternal, tierna, bondadosa y de protección en el Cerrito del Tepeyac. Nos estamos preparando para celebrar los 500 años de la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe. Unámonos todos en nuestra oración con la certeza y la seguridad de tener a María de Guadalupe como nuestra madre y con el compromiso de hacer que otros muchos conozcan y acepten a la Santísima Virgen de Guadalupe como nuestra madre. Con esta intención, celebremos este 12 de diciembre a la Santísima Virgen de Guadalupe, el Arquidiós de Morelia, en todo México y en todo el mundo. Les saludo con mucho cariño, les bendigo y los invito a permanecer unidos en la oración. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.